Hola Iván, bienvenido, bueno, llegó el momento de poder hacer tu exposición, sé que hubo mucho trabajo detrás de tu tesis, desde ya para mí fue un placer poder acompañarte en este proceso, como seguramente el de todos los docentes que participamos en la licenciatura, así que bueno, este es tu momento, disfrútalo, así que a partir de ahora es todo tuyo. Ok, muy bien, bueno en principio quiero dar el saludo al jurado que va a evaluar o que está evaluando la tesis, todo este estudio de grado que se realizó, y brindar el agradecimiento a la gente que está compartiendo estos minutos para poder ver la presentación que vamos a desarrollar a continuación. Así que bueno, a ponernos cómodos, como decía en este back, de bajar un poquito la ansiedad, y de esta manera vamos a compartir pantalla para empezar con nuestra exposición. Un momento, la verdad que muy esperado, así que vamos, va por ello. Bien, ahí creo que se está viendo bien, lo estoy compartiendo, perfecto, voy a sacar las imágenes aquí para no... Ahí está, muy bien. Bueno, vamos entonces. Gente, para los conocidos esto es un lugar muy característico, muy familiar, pero para los que no lo conocen, desde la imagen de un avión está una foto panorámica del CENAR, del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y algunas de aquellas instalaciones, que vamos a poder mostrarlo acá, fueron los lugares donde hemos cursado nuestra licenciatura. Así que bueno, es lo que después de estos dos años queremos rendir homenaje con esta humilde tesis, y ahí vamos. Recordemos que pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de San Mora, más precisamente a la Licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo. Mi nombre es Iván Laschewski, y quien me acompañó, que hoy me dio la bienvenida, fue mi tutor de tesis, el licenciado Hernán Adorante. Bueno, y vamos a tratar así nuestro tema de tesis, que va a hablar sobre el levantamiento de pesas, halterofilia en CrossFit. Bien, y aquí ya me detengo un momento para decir que al levantamiento de pesas vamos a entenderlo como dos ejercicios que más tarde vamos a desarrollar en el marco teórico, que va a ser nuestro ranking, nuestro ambión, que son los dos ejercicios que hacen al deporte de la halterofilia. Para los que no conocen, es ese clásico ejercicio de las personas, depende de las categorías, pero se lo asocia con personas grandes, con mallas enterizas, que mueven una barra que tiene disco de colores al costado, como para ponerlo en conocimiento vulgar. Ahora sí, vamos a ver cómo todo eso se aplica dentro de una disciplina que es el CrossFit. Va por ello. Les presento mi lugar de trabajo. Acá nos vinimos de Buenos Aires, hicimos mil kilómetros y estamos en posadas, misiones. Ahora lo vamos a detallar un poquito más. Fíjense cómo presento el tema. Decidí utilizar el área de formación y desarrollo del rendimiento deportivo. Y ese título que presenté al principio, ahora lo especifico con el siguiente tema. De tocar a ese levantamiento de pesas en CrossFit, más precisamente en el gimnasio donde trabaja local Misiones, pero particularmente la enseñanza. Cómo puedo hacer esa primera aproximación a una persona que nunca lo vio, que no lo conoce, o que tiene una idea muy remota, cómo puedo, como un profesional, proponer el mejor proceso de enseñanza para aprender esta clase de ejercicios. Esta investigación fue realizada desde marzo hasta diciembre del año pasado, del año anterior. Por cuestiones que se van a ir manifestando ahora, por ahí los tiempos estuvieron un poquito más desfasados, pero todavía toda esta vigencia está presente en las clases de CrossFit. El modelo de la investigación va a ser un modelo cualitativo, ya que no voy a analizar grandes valores de cada varias repeticiones, sino más bien va a estar en proponer una calidad de enseñanza en cuanto a las percepciones subjetivas y a las adecuaciones profesionales que se pueden permitir. Como les decía en un principio, el espacio de mi investigación va a ser el gimnasio Magic Gum, quiere decir gimnasio aeróbica musculación. Y ahí ya para tocar un poquito esa cuestión estructural del gimnasio, hoy nació en el 1992, es un gimnasio que arrancó con clases de musculación, como era la moda del momento, y que año a año se fue ayornando, como se dice, y bueno, hoy desde el 2015 propone CrossFit entre sus prácticas. Así que, vamos a presentar cuál fue el problema que me encontré. Veía gente que presentaba muchas dificultades técnicas para realizar los ejercicios de levantamiento. ¿Sí? Entendamos, siempre que íbamos ejercicio de levantamiento, al arranque y al envión propiamente dicho. ¿Sí? Entonces me quise hacer algunas preguntas de por qué está pasando este problema, y primero decía, ¿será que se prioriza la exigencia por sobre la técnica? Y eso genera falencias. ¿Puede ser que las personas no tengan fuerza? ¿Puede ser que los alumnos no conozcan el ejercicio? ¿Puede ser que las metodologías que emplean los entrenadores no sean eficientes? Y puede ser que exista un programa, o el profesor viene, y acá me voy a remitir a un gran docente, y me doy espacio para mencionar al profesor Esper, le decía, el PIM, que yo lo obtengo como planificación PIM Lab, la planificación por inspiración momentánea. Entonces decía, ¿será que pasa eso? ¿Puede ser? Y dije, bueno, a ver, vamos a juntar todo y vamos a dar solución a esto. Entonces decidí describir el proceso de enseñanza de los ejercicios de halterofilia, y cómo estos se pueden adecuar a la clase de Kerimba, en particular, en el lugar donde yo trabajo. Entonces dije, perfecto, pongamos objetivos, ¿sí? Cumplamos metas y hagamos que las cosas sucedan. Entonces planteé objetivos generales, objetivos específicos, y como general, dije, bueno, perfecto, establecemos un criterio, establezcamos criterios adecuados a las necesidades de las clases de Kerimba CrossFit, que va a ser mi población, que lo detallo más adelante. Entonces digo, perfecto, no nos reduzcamos a una guía, a una guía específica, pero establezcamos los mejores criterios que uno puede adecuar en base, quizá, al punto de vista que le quiere dar cada entrenador que practique, enseñe estos ejercicios en CrossFit. Y de paso, abramos el abanico y también pongamos, ya que hacemos una buena revisión, pongamos a disposición toda una documentación bibliográfica en relación al tema. Porque quizá a gente de otro ámbito también le puede llegar a servir, pero por el momento centrémonos en nuestra muestra que vamos a mencionar luego. Y específicamente en el trabajo, seleccioné algunos objetivos más y dije, bueno, vamos a identificar entonces qué procesos metodológicos proponen los autores, vamos a ver y caracterizar cuáles son los métodos que ocupan y hacen los entrenadores mediante un instrumento de recolección de datos, vamos a identificar semejanzas y diferencias entre ambos, vamos a analizar qué siente cada uno de los alumnos en relación a los ejercicios, y vamos a ver si hay riesgos, cómo puedo identificarlos para no meter la pata. Entonces dije, bueno, ¿para qué voy a hacer la investigación? ¿Para qué destinaré todo este tiempo? Bueno, porque quiero establecer cómo y por qué el CrossFit integra los ejercicios de alterofilia, porque también vamos a ver que ocupa otras modalidades, como ser la gimnasia y el acondicionamiento metabólico, entonces, ¿por qué toma el CrossFit? También vamos a formar alumnos que puedan reproducir una técnica lograda, se busca también optimizar el proceso de enseñanza y promover el entrenamiento con este tipo de ejercicios, conociendo los beneficios en cuanto a la fuerza y a las capacidades neuromusculares que proponen. El estudio de la investigación va a ser un estudio descriptivo, bueno, podemos llegar a encontrar quizá algunos momentos en los cuales se vuelve más, a veces, un tanto correlativo, a veces vuelve un poquito explicativo, pero la esencia de la tesis es descriptiva, vamos a describir entonces la referencia de autores y cómo lo encaran los entrenadores y cómo logramos lo mejor. Y finalmente, el diseño va a ser no experimental, porque no voy a aplicar ningún tratamiento, si vamos a establecer, como decía, el primer objetivo general, vamos a establecer los criterios de enseñanza adecuados a la gente del Keremma CrossFit del gimnasio Magica. ¿Y por qué he decidido hacerlo? Porque mi justificación va a ser entonces que motivado por la necesidad de implementar una estrategia que resulte en beneficio del aprendizaje de los ejercicios de arranque y envión, se propone realizar un estudio de referencia práctico y bibliográfico en cuanto a las metodologías de enseñanza, principios de entrenamiento, capacidades condicionales y demás, y realizar una debida interpretación y hallar así una solución al problema que se presenta en esta tesis. Y así mejorar la calidad de enseñanza de nuestros ejercicios. Entonces, perfecto, vamos a pasar a fundamentar y a darle un marco legal a toda la historia que les estoy contando. En ese sentido, vamos a establecer que el ejercicio clásico, que también se llama competitivo, son aquellos que se utilizan en la competencia, en el orden de arranque y después el envión. Es siempre el mismo orden. Y son empleados dentro del entrenamiento, en sus componentes, después vamos a ver por qué habla de sus componentes, o completos. Sí, vamos a referirlo después a los métodos de entrenamiento. Y también como parte de la preparación de la fuerza, y esto va a ir muy en concordancia con lo que diga Badirio Mascarón. Entonces, el arranque, que consiste en levantar la barra desde el suelo hasta arriba de la cabeza, en un solo movimiento, y el envión, que va a consistir en lograr dos tiempos. Uno que va a ser posicionar la barra sobre los hombros, sobre esa posición de rack, y luego realizar el segundo tiempo para llevar la barra por sobre la cabeza. El arranque también lo vamos a ver en la terminología inglesa, como el snatch, y al envión quizá le resulte más clean and jerk. ¿Sí? O arranque, como también lo llaman otros autores. Esta configuración me remití a un cubano que se llama Iván Román Suárez, y decidí destacarlo, además de que lleva mi mismo nombre, decidí destacarlo porque me gustó llegar a este autor, porque no fue simplemente googlear autores referentes, sino que este autor me lo sugirió la fisioterapeuta del equipo cubano de levantamiento de pesas de halterofilia en los Juegos Olímpicos. Entonces, es por ahí ver cómo generar el vínculo puede permitir semejantes cosas. Entonces me voy a remitir a muchos autores para sacar los conceptos fundamentales de ellos respecto al tema de la investigación. Vamos a remitirnos a Greg Glassman, que es el CEO o el coach del creador de CrossFit, a Iván Román Suárez, vamos a remitirnos a Vadillo, un gran exponente de la fuerza, que también tiene un libro que se llama Telofilia y habla de aprendizaje, a Anselmi, que ya lo conocemos, que junto con Henschke, y que junto con el ENADE, y que finalmente estos autores van a ser, que son autores argentinos. ¿Sí? Entonces, Henschke, conocido del Chancho Henschke como el entrenador de pesas, y amigo de él, o que trabaja con él también, fue una persona que me ayudó mucho, sobre todo para trabajar en el desarrollo de la tesis, en el gimnasio Costa Rica, que fue a visitarnos a la facultad, así que también me hace con él, él se llama Mariano, quiero mencionarlo, y bueno, Horacio Anselmi, que ya lo conoce también de la facultad, y el ENADE, que es la Escuela Nacional de Entrenadores. Ahí está Sergio Parra, y Coppel, que es una ex atleta, y sigue entrenando de todas maneras, en todo lo referente a la helterofilia. Bien, entonces vamos ahora a separar en categorías de análisis, cuando pienso en el levantamiento de pesas, ¿qué se me viene a la cabeza? Entonces, hablemos del aprendizaje, y cada uno de los autores va a proponer muchas cosas, pero para no mezclar mucho, y para sacarlo puntual de cada uno, vamos a decir que Vadillo propone una imagen, versus un proyecto de movimiento, es decir, que el alumno pueda crearse el movimiento, que se lo pueda ofrecer el movimiento, y que después lo practique. Y todo el sinfín de cosas que va a pasar, en ese pequeño gran círculo. CrossFit, vamos a llamarlo así, va a mencionarlo a Greg Glassman, él va a proponer, saqué de él el modelo que propone, sobre todo el que habla de 5x2, que es el modelo que vamos a usar nosotros, para adecuar las clases, al gimnasio, dado que entrenamos de lunes a viernes, y tenemos sábado y domingo de descanso. Con Horacio Enselmi nos vamos a destacar, en cómo él asocia el aprendizaje con la posición de salto. Si el niño, el pibe, en misiones dice gurí, todo lo ocupo, sabe saltar, va a poder hacer un arranque, un envión, porque la mecánica del movimiento, es muy similar, y hasta casi idéntica. La Escuela Nacional de Entrenadores va a preparar los ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesas. Respeta el autor, pero nosotros saquemos la O del O, que sería olímpico, y vamos a dejarlo en derivado del levantamiento de pesas. Y después tenemos a Boyle, que es un autor que va a hablar mucho sobre la seguridad en el ejercicio, y la observación del entrenador. Y finalmente le tenemos a Darío Capa, que va a hacer mucho hincapié en la fuerza de base que tengan. Y ahora a continuación les quiero compartir algo, que dice el creador de CrossFit, que es la disciplina en cuestión que analizamos. Vamos a ir. Los movimientos de levantamiento olímpico, se ven con poca frecuencia en la comunidad comercial del fitness, debido a su naturaleza técnica e inherentemente compleja. CrossFit lo que hace es poner a disposición de cualquier persona, con la paciencia y la persistencia para aprender. Entonces vamos a ver cómo con adecuaciones estratégicas podemos lograr eso, que en palabras queda muy bien, pero a veces en la práctica se complica, y más atender cada una de las individuales en el contexto de una clase grupal. Entonces, dicho esto, vamos a una próxima categoría de análisis. Lo dejamos latente por el momento, vamos a ver que en lo que referencia a la metodología, hay dos ramas, hay dos caras, una es enseñarlo de manera tradicional, que sería enseñar en el mismo orden en el que se realiza el ejercicio, es decir, salir del suelo, empezar a levantar la barra, y hasta llevarla a la posición final. Y hay gente que va a decir, no, construyamos los aprendizajes sobre situaciones estructurales ya realizadas. Entonces, optan por el inverso o inversa. Dicen, arranquemos con la barra arriba y vayamos bajando. Por ejemplo, Horacio Anselmi es un gran expositor de él, y dice que lo mejor que le puede proponer es que el niño levante la barra por encima de la cabeza y se vaya de esa primer clase con la sensación de que lo logra. Es algo que está muy bueno, pero si no quedan en el intento del primer tirón, más específico que sería levantar la barra, y se frustran, y entonces la motivación, quizá encarada desde ese lado, puede ser mejor. Opciones de cada uno de los autores que estamos analizando. Después, como otra categoría de análisis, vamos a encontrar el orden de la enseñanza, de lo que les hablaba recién. Algunos van a preferir empezar su enseñanza con el ejercicio de arranque, cuando otros los van a preferir hacer con el ejercicio de envión. Después vamos a ver las fundamentaciones de por qué, pero sepamos que ahí entonces, ya entre los autores referentes, van a haber siempre diferentes perspectivas de analizar la problemática, y todo el trabajo del entrenador, en específico, de las cuatro personas entrevistadas en el gimnasio, va a consistir en ir internalizando cada uno de ellos, y de tener el ojo, el ojo clínico de saber qué estrategia puedo adoptar para mi población, o para la gente que yo deseo enseñar. Vamos a ir. En cuanto a la posición de salida, volvemos a marcar diferencias, y vamos a encontrar de qué, por ejemplo, vadillo, román, y hench, que van a preferir salir del suelo. Quizá, porque son más exponentes de la halterofilia que del crossfit. Nosotros podemos utilizar el ejercicio de arranque y de envión para hacer crossfit, para hacer halterofilia, para hacer preparación física. Entonces, si quiero hacer preparación física, van a aparecer, lo va a recomendar Anselmi, lo va a recomendar Boyle, arranquemos de la posición de salto, y obviemos la parte de salir desde el suelo, el primer tirón, en el desglose técnico del ejercicio. Obviemoslo, porque hay mucho compromiso lumbar. Entonces, hagamos peso muerto de manera segura, y después nos preocupamos por el efecto de mejorar la capacidad de la fuerza, de la potencia, de la explosividad, con la barra ya en una posición segura. Y después vamos a encontrar que crossfit y el ENADE, como el ENADE sobre todo, como va a tomar ejercicios derivados del levantamiento olímpico, van a hacer prácticas que inciden más sobre desde el segundo tirón hacia arriba, desde el segundo tirón hacia arriba sería hacia llevar la barra arriba de la cabeza, a finalizar el ejercicio, y habrán momentos en los que va a preferir arrancar de abajo. Entonces, como que hace un interjuego entre ambas posiciones. Otra categoría de análisis es analizar los principios que van a ser claves para nuestro rol como entrenador. Actividad consciente, y acá lo voy a explicar más rápido para no detenerme tanto, pero fíjense, actividad consciente es que el alumno sepa hacer y que el entrenador sepa enseñarlo. ¿Bien? De eso trata. Y de que ese feedback entre un y otro se dé de la mejor manera posible. Así también destacamos la sistematización en el proceso de enseñanza, de que las clases tengan coherencia entre una y otra, individualizar, aceptar el estilo personal de cada uno, y adecuarlo al contexto de una clase grupal. Que el aprendizaje sea autónomo, que el coach no tenga que todo el tiempo estar detrás de la persona corrigiéndola, sino que también puede internalizar cada una de las cosas que se digan. Que la información sea continua y selectiva. Que todo el tiempo el coach dé indicaciones de cómo hacer las cosas, pero que sean precisas. Que la persona, el atleta, esté concentrado. Que el rendimiento de esa persona sea óptimo mediante la escalabilidad que le vaya a proponer el entrenador. Que las cargas seleccionadas sean óptimas. Que se busque al 100% prevenir los errores. Y que todo eso sea accesible para que el socio, la persona que asista al gimnasio o que practica estos ejercicios pueda realizarlo de una manera eficiente. Ahora sí retomo lo que había dicho unos minutos atrás y vamos a decir que hay entonces tres métodos para enseñar como otra categoría de análisis. Uno va a ser el global, que hace el ejercicio de manera general. El fragmentado donde van a haber momentos que yo puedo separar la parte un momento perdón puedo separar al ejercicio en fases y analizarlas por una, dos, tres y después con un adecuado ritmo y coordinación superponer una fase con otra aprovechando las ventajas mecánicas que me ocasionan para lograr el gesto total. Y en ese mismo proceso también puedo realizar un poco y un poco entonces me remito un poco más al método combinado. Y así como ya lo fui mencionando las principales capacidades de beneficio van a ser como base en la fuerza que después la voy a poder transmitir a la menor unidad de tiempo posible y lograr así la potencia en el ejercicio. Y como entrenador además de observar y atender las conductas de mi entrenado de la valoración del estilo personal deberá evaluar periódicamente hay muchos modelos que se detallan sobre modelos que podemos hacer un registro inmediato y otros modelos que son un poco más estadísticos analizar la relación de causa y efecto de las cuestiones que propongo la planificación que realizo que sea corto y a largo plazo en el contexto de una clase grupal va a ser factible el manejo del grupo el tiempo el espacio el equipamiento saber con cuánto elemento cuento y con cuántas personas puedo trabajar de manera de manera cómoda empatía para entender lo que siente mi entrenado y esa conducta proactiva de que la persona tenga que accionar a la solución de un inconveniente y no reaccionar una vez que el problema ya tuvo lugar así es como en muy pocas palabras tratamos de resumir aproximadamente 70 hojas y vamos a pasar a nuestro trabajo de campo es el momento de plantear una hipótesis y yo dije que perfecto hagamos una revisión bibliográfica de crossfit hagamos una revisión bibliográfica de halterofilia y fijémonos cómo podemos adecuar esto a las clases de Greenback Crossfit y de gimnasio Magic Camp entonces ahí detallo que mi universo va a ser de gimnasio que está acá en Misiones la muestra va a ser la gente que hace crossfit y mi unidad de análisis van a ser por un lado los 35 alumnos hay 23 varones y 12 mujeres y por otro lado 4 entrenadores de esta disciplina ¿por qué los separo? porque usé diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos entonces por medio de su validez de su confianza de su objetividad y universalidad pude lograr que este IRD como lo conocemos sea óptimo y efectivo y en la entrevista a los entrenadores detallan las preguntas que se hizo que si la persona cómo enseña si percibe falencias y si percibe falencias cuál es la causa cuál es la consecuencia y qué aportes propone y después viéndolo a los alumnos hice 7 preguntas donde le pregunté si reconoce el arranque y el envión si del 1 al 10 qué medir cuánto le gustan los ejercicios qué capacidades cree que entrena cómo él puede evaluar su técnica con una escala Likert y finalmente con una pregunta abierta que pueda mencionar algunos de los errores que cree que comete para analizar estas entrevistas remitámonos al primer instrumento de recolección de datos de esta entrevista con los entrenadores emplean 3 métodos global, segmentario fraccionado y combinado coincide con el expuesto en el marco teórico y los principios y también utilizan a los principios de la individualización esa valorización del estilo de cada persona y de adecuarlo al contexto de una clase grupal junto con la progresión del proceso de enseñanza detectan falencias todos detectan falencias y mencionan que hay que adecuarse a una guía metodológica y ahora veamos qué causas ellos creen que generan esa falencia dice que son la flexibilidad la movilidad articular la coordinación y la experiencia motriz ¿qué consecuencias deriva? aumento perdón disminución de la motivación aumento del riesgo de lesión y de esta manera también la probabilidad de fijar y automatizar ejercicios mal hechos que después sabemos cada uno de los que entrenamos en este ámbito que cuesta mucho corregirlos y el aporte incide sobre que se respeten los principios del entrenamiento y que se establezcan criterios entonces hay una necesidad emergente de establecer criterios esto salió de los entrenadores y es uno de los objetivos que nosotros estamos planteando y las encuestas vamos a encontrar que en relación al arranque nosotros tenemos que el 90% de los alumnos conocen el arranque y que un 97% conoce el envión muy bien ¿qué grado de satisfacción tenemos con las técnicas de arranque y de envión? en una valoración que va del 1 del 0 al 10 perdón en un 7 se encuentra el promedio más alto o sea que del 1 al 10 hay un 7 un 70% tiene un grado de satisfacción positivo en relación a los ejercicios de arranque y envión ¿qué capacidades creen ellos que entrenan? la fuerza es la que primariamente ahí va la fuerza es la que llega a sus mayores niveles después sigo por la velocidad que lo asocian a la velocidad de desplazamiento de la barra o sea esa velocidad específica y después mencionan a la potencia así que seguimos coincidiendo con nuestro marco teórico sigamos ahí antes me quedan 4 minutos así que vamos después vamos con la valoración técnica del arranque arriba si vemos excelente y buena en esa escala Likert arriba del 50% 52% aproximadamente se encuentra una valoración técnica positiva del arranque cuando en el envión mejora un poquito más y ya está arriba por encima del 60% así que la valoración es también positiva y las dificultades que manifiestan ellos fueron la progresión en la carga coordinar los ejercicios ven que la barra se mueve muy lenta pierden seguridad y confianza tienen temor a lastimarse reconocen pocos niveles de rango óptimo de movilidad hay continuidad de estímulos que son muy precarios no se da todos los días digamos individualidad a veces cuesta lograr esa individualidad en el contexto de clase grupal no hay una buena comprensión metodológica y a veces se prioriza la exigencia del ejercicio por sobre la técnica cosa que fueron planteadas recientemente en la explicación de nuestro problema de investigación y en nuestra presentación del marco teórico entonces vamos a ir finalizando y vamos a decir que CrossFit también utiliza otras modalidades no solamente la halterofilia lo dije al principio también se basan en la gimnasia y en el acondicionamiento metabólico para las propuestas prácticas de sus clases el tiempo que se destina nosotros tenemos 60 minutos en la clase del gimnasio de Quereima a veces no alcanza pero de todas maneras debe ser muy bien aprovechado en consonancia con todo lo planteado anteriormente y todos los criterios que se establecen debemos tener presente que las clases que asisten los socios son clases de CrossFit no de halterofilia nosotros no queremos lograr un atleta de halterofilia sino que atendemos a las necesidades emergentes del gimnasio donde la persona viene, se acerca y quiere mejorar su rendimiento físico y su calidad de vida entonces pensamos en todas estas adecuaciones que se proponen para un aprendizaje seguro eficaz y un buen desarrollo de la técnica quizá quizá a futuro a futuro se podrían llegar a considerar presentar al gimnasio una actividad exclusiva de halterofilia quizá sería como una propuesta para hablar con los coordinadores del gimnasio con la finalidad principal de dedicar más tiempo al aprendizaje y al perfeccionamiento técnico y por el momento con el fin de atender la practicidad de las clases de CrossFit el gimnasio va a optar por este modelo que mostrábamos en ese cuadro conceptual de la primer categoría de análisis del aprendizaje de proponer 5 días de enseñanza de lunes a viernes y 2 de descanso ¿Cómo vamos a concluir nuestra tesis? el desarrollo de esta investigación permite ratificar la hipótesis en este sentido resultó favorable reunir los autores y visualizarlos y poner en evidencia cómo enseñan los entrenadores y contrastar entre ellos para ver similitudes y diferencias esta información como va a contrastar con lo que sacamos del instrumento de recolección de datos de los entrenadores nos va a permitir entonces proponer significativas adecuaciones para el aprendizaje de las técnicas mediante el instrumento de recolección de datos pudimos conocer y escuchar las necesidades que plantean los alumnos para abordar desde sus problemáticas para escucharlos a ellos y para poder dar solución a estas muchas veces el motivo por el cual no se enseñan los ejercicios de arranque y acá voy a coincidir con lo que proponía Greg Glassman y en Bion radica en el imaginario de la complejidad técnica luego de investigar me atrevo a decir que más bien insigue en el desconocimiento una metodología eficiente y adecuada para enseñar el ejercicio del entrenador consiste justamente en saber seleccionar cuáles son los pasos óptimos que se deben aplicar y cuál es el momento oportuno del proceso de enseñanza para hacerlo y así tratamos de sintetizar todo nuestros dos años de investigación con lapsos de sin vestigo otros que no pero después de una gran larga marcha hemos pasado por arrancado en Buenos Aires con la idea de meternos exclusivamente con la alterofilia así conocimos al gimnasio Costa Rica y me dio la mano para conocer al Chancho Henschke después nos fuimos a transmitir todo esto como hubo problemas a cambiar el tema de tesis para poder trabajar en el gimnasio con gente que no es de alterofilia pero cómo pudo proponer este tipo de ejercicio por sus beneficios en un gimnasio comercial y después como me tuve que volver a vivir a misiones tuve que volver a cambiar ya termino dos minutos y termino tuve que volver a cambiar todo y a y a reencarnarlo con este nuevo lugar que es CrossFit y de esta manera como lo pude lograr quiero agradecer y permitirme un momento para agradecer a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora precisamente a la licenciatura en alto rendimiento deportivo por brindarme esta oportunidad de crecer como profesional a los docentes por orientar mi formación al éxito en especial a vos Hernán gracias a quien culmino mi tesis agradezco también al gimnasio Kinexis Diego a Magic Gum y al Club Costa Rica por abrirme las puertas para trabajar en el desarrollo de mi investigación a mis colegas amistades y a todas las personas que ofrecieron su apoyo y ayuda a lo largo de esta carrera y por último pero no menos importante quiero agradecer a Dios y a mi familia por acompañarme de manera incondicional así que gente fue un gusto haber transitado estos años muchísimas gracias wow bueno ya está liberaste sacaste todo lo que tenías para sacar como que podría tener un 5 más me parece un 5 minutos más bueno escuchame en primera instancia bueno ahí se empieza a sumar gente que seguramente después te querrán saludar yo en estos 2 minutos lo que me gustaría ahí está Pablo vi que también estuvo presente o está todavía Juan Renda que se sumó ahí está Juan ahí así que Juan si querés sumarte contentos de que te haya sumado primero felicitarte por tu nivel de compromiso y responsabilidad con respecto al trabajo me parece que es un trabajo muy sólido buscaste lo que querías buscar siempre decimos que la investigación está hecha para sobre todo desde la mirada de una institución educativa en la que nosotros estamos para resolver problemas cotidianos y la ciencia con una mirada de la práctica social importante y creo que lo lograste creo que lograste tratar un tema de un problema cotidiano con el que vos te encontrás en tu práctica profesional y creo que eso lograste desarrollarlo y plasmarlo muy bien así que nada sé que es una semana linda para vos por varios motivos así que sumale otro sumale que a partir de este momento te podemos decir licenciado así que bueno creo que es un gran cierre solo quedaría resolver el tema de la nota que lo vamos a resolver con Luis y con otros docentes que van a ver tu trabajo y que armes la estructura de y que armes un resumen que te vamos a mandar cuál es la estructura para futuras publicaciones así que felicitaciones Iván queda un minuto ahí está Pablo también que te quería sumar y veo gente ya ahí tenés hinchada saludándote así que no te vamos a molestar más te dejamos estos momentos para que vos disfrutes y nada Pablo si querés agregar algo queda un minutito así que no no felicitarte nada más agradecido de ver el proceso que vos y tus compañeros también hicieron una corte que seguimos muy de cerca particularmente por un montón de participación así que nada impecable me gustó mucho la exposición así que felicitaciones gracias Hernán un abrazo Iván a disfrutar ahora excelente así que nos estamos viendo gracias a todos y de corazón